Como estas niñas le dije sonriendo, temblándome contesto que muy bien Quise alejarme pensando en mi mismo, pero en el mismo lugar me quedé Fueron instantes felices del alma, yo un hombre entero, ella apenas mujer Yo nuevamente empezando otro encuentro, ella queriendo el amor conocer Sé que jamás volveré a sonreír, porque en el aire anda suelto su amor La solución es poder escapar y en otro mundo poder olvidar Sé que jamás volveré a sonreír, porque en el aire anda suelto su amor La solución es poder escapar y en otro mundo poder olvidar Sé que es en vano esperar su cumpleaños, sé que es inútil creer la mujer Sé que mi edad a su lado es el tiempo, como el invierno en un atardecer Cuando el destino la puso en mis manos, su tibia ingenuidad me enamoró Cerré los ojos sin ver que el camino tenía un gran pozo que me despertó Sé que jamás volveré a sonreír, porque en el aire anda suelto su amor La solución es poder escapar y en otro mundo poder olvidar Sé que jamás volveré a sonreír, porque en el aire anda suelto su amor La solución es poder escapar y en otro mundo poder olvidar Sé que jamás volveré a sonreír, porque en el aire anda suelto su amor Sé que jamás volveré a sonreír, porque en el aire anda suelto su amor La solución es poder escapar y en el aire anda suelto su amor Y no me hagas cuánto serán, pero en el aire anda suelto su amor